La legendaria red social Facebook incorporó otra manera de responder de forma empática y con rapidez a las publicaciones de tus amigos. Esta reacción se suma al me gusta, me encanta y me divierte. En el video de hoy descubrirás cómo tenerla y por qué el me importa se convertirá en una de nuestras reacciones favoritas. Soy DecoTapia y esto es NerdWord y hoy traemos para ti con el poder de los cómics... Me importa, la nueva reacción de Facebook. La complicada situación mundial por la pandemia COVID-19 le ha dado un especial protagonismo a las redes sociales y a Facebook... ...que se ha mantenido en el tiempo a pesar del surgimiento de nuevas aplicaciones y de las inmigraciones generacionales. Se puso a la altura del momento con una nueva reacción para darle más alternativas de expresión virtual a sus usuarios. La reacción me importa tiene el ícono de un corazón abrazado y su objetivo es manifestar apoyo y contención. Alexandru Wojka explicó en su cuenta de Twitter... Estamos lanzando la nueva reacción de Me importa en Facebook y Messenger... ...como una forma de permitir que la gente comparta su apoyo entre sí durante este tiempo sin precedentes. Esperamos que estas reacciones den a los usuarios formas adicionales de mostrar su apoyo durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, muchos no saben cómo activarla. Seguramente varios de tus amigos o en grupos comenzaron a postear palabras de motivación como... ...lobelitan, gratula, congratulation, felicitaciones, muchas felicidades, xoxo, besos y abrazos o peor aún... ...te piden comentar en una página alguna de estas palabras y compartirlo en 5 grupos más... ...y seguir a una cuenta para que se active. Pero todo esto es falso. La realidad es que estas cuentas buscan ganar seguidores. Como la mayoría quiere tener esta nueva reacción, ganan adeptos en todo momento. Pero entonces, ¿qué hago para obtener esta nueva reacción? Lo único que tienes que hacer es esperar. Sí, justo como lo escuchaste. Debes esperar a que tu app se actualice. La nueva reacción ya está circulando en Estados Unidos, así como en algunos países de Europa... ...que han sido golpeados duramente por el COVID-19. Como en el caso de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros. En el caso de México, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Honduras, Paraguay... ...entre otros países de América Latina... ...solo es cuestión de tiempo para que el tío Facebook decida abrir más sus servidores. Y ahora que conocimos estos datos, dinos, ¿ya tienes la nueva reacción? Recuerda seguirnos en Facebook para presumirnos tú me importa. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a... Juanillo17ao, Pablo García Cano, Karina Edith García Pizarro, Mr. Space, Vivi Rivi, Marlina Castillo... Celso Pacheco Ventura, Miltred014, a mi esposa Lu, Alex Lupercio y por supuesto a Gabriel Jiménez. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal. Compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!